Quiero que vean que su madre no se vende, no se vende por unas monedas. Y todos los compañeros de Morena, hoy les digo que la transformación la tenemos nosotros. Nosotros al tomar decisiones, al tomar el buen camino y no al solapar a estos personajes, no a ser más fuertes. Decían, vamos a darle la pelea de Morena. No señores, no me voy a desgastar los dos, tres años. Para nada, para que...